Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER, de vuestro amigo José PES4EVER comentando en nada amigos Hoy ha salido ya el tráiler del análisis detallado de la nueva jugabilidad de EAS por Fútbol Club 24 y ojito que tiene muchas cositas interesantes, sé que por ahí diréis alguno todavía, así que los patinajes altísticos, sí chaval me diréis, ¿por qué estás hablando un poquito raro? porque tenemos los aparatos ya, a ver si ya me quitan los aparatos que llevo ya dos años y medio y me queda solo un mes y medio, ojalá Bueno chavales, después de contar mi vida, vamos a ver el tema del gameplay, suscríbete al canal, repite al like y ojito que ojito que ojalá mi vídeo de EAS por Fútbol, sí, sí, de EAS por Fútbol, sí, de EAS por Fútbol ¡Comenzamos! Y nada amigos, aquí tenemos el tráiler que han sacado nuestros amigos de EAS por, ¿vale? Ya sabéis cómo es EAS por, en verdad el tema del vender la moto son unos número uno Pero bueno, vamos a ir hablando cositas detalladas del nuevo gameplay del juego de EAS por, ¿vale? Primero, primero, se sigue viendo, yo lo veo, no sé vosotros, parecido al 23, ¿vale? Gráficamente, han metido cositas nuevas, ojito que la mayoría de las cosas Entre ellas, a ver, lo de aguantar la pelota Es para Next Gen, o sea, los que juguéis a Playstation 4 Olvidaros, olvidaros de muchas mecánicas en el gameplay, ¿vale? Hay mecánicas en el gameplay que solo estarán para la Playstation 5 o Xbox Series X Series S, ¿vale? Y lo que estaban, lo que están comentando es, en este vídeo, que dura bastantes minutos Así que quédate hasta el final si quieres verlo Ahí vemos cómo han recreado los movimientos de los penaltis de Salah, de Kylian Mbappé, etc. En la atmósfera de los estadios importantes, ¿vale? Solo habla, ojo, de los estadios importantes, de los jugadores importantes Tiene pinta que van a meter Player ID, lo que teníamos en Pro Evolution Soccer bastantes años Van a meter Player ID, tanto en las celebraciones como en las carreras Como en los movimientos de los jugadores más top del mundo Las barridas, han mejorado las barridas de cuando defienden Ahí tenemos cositas nuevas El tema de correr, han metido diferentes mecánicas de aceleración Diferentes tiros, celebraciones y muchas cositas Sacadas del fútbol real Ahí estáis viendo arriba imágenes del partido real Ahí lo han sacado con esta nueva tecnología llamada Hypermotor 5 Lo estáis viendo en un partido ahí del Manchester City, ¿vale? Del Paz y EBS Mira bien, lo que estáis viendo es Haaland Como lo han mejorado en el nuevo EAPOR Fútbol Club Evidentemente, más real Y el tema de las carreras El tema de las carreras lo han mejorado Bastante Han puesto diferentes carreras Ya sabéis que todos los jugadores no corren igual De la misma manera Por ejemplo, Haaland ha encorvado Mbappé de otra manera Y de otra manera También el tema del fútbol femenino Las carreras de los jugadores femeninas No igual que las masculinas Ahí lo tenemos viendo Un poquito el gameplay La verdad que el gameplay Parecido al 23 Pero con esas mejoras Es una actualización, vamos, diríamos Dejadme en los comentarios Que opináis al respecto, ¿vale? Ahí tenemos más gameplay Esto es cinemática Se ve perfectamente cuando es cinemática Y cuando es gameplay Por lo menos yo lo vi así Los playas de estilo, ¿vale? Los estilos de jugadores, ¿vale? Tenemos los regates Que al menos va a ser Vinicius Los tiros Las intersecciones Estáis viendo ahí marquinhos Los bloqueos, ¿vale? Bloqueos Player estilo También player estilo plus, ¿vale? Mira La comparación Como era antes Y como es ahora El juego Ahí tenéis Más gameplay Han querido meter un montón de cosas Por cierto, también han metido Un montón de animaciones Por lo menos el doble El doble de animaciones Que el año pasado Tanto en movimientos En protestas En desmarques Un ejemplo Estáis viendo el desmarque En definiciones En celebraciones En bloqueos De los defensas Están cada vez implementando Más cosas Pero ya sabéis Que esto Sacan el juego Y cuando meten La versión del parche 1.0 Ya se cargan el tema Porque los que juegan Los que juegan online No les gusta tan lento ¿No? Habrá que probarlo Y habrá que ver Cómo se trata Este nuevo Vale Mira Las físicas de la pelota Han mejorado Las físicas de la pelota En el golpeo No sé si estáis viendo ahí Se ve más natural Más creíble Tanto el golpeo De lanzamiento de falta Como el golpeo De fuera del área Mira Ahí lo veis Power Shop Esto ya Esto es estilo Como el que tenemos En iFootball Que es un golpeo potente Ese golpeo seguramente Van a abusar Bastante online Los cabezazos Más fuertes Tiros más espectaculares Y cambio de ritmo ¿Has visto el cambio de ritmo? Que ha hecho Y cositas Que van Subiendo Sumando En este V5 De Hyper Emotion ¿Vale? Aquí tenemos los atributos De los jugadores Que cada jugador Tiene un atributo Una Una Unas habilidades Bueno Lo que estamos comentando Al principio Que van a tener Player ID Player ID es Intentar recrear Lo que es Los movimientos Los tiros Los regates De los jugadores Más importantes Del mundo Ya si tú te juegas Un equipo de terceras De segunda división Un jugador Que no lo conocen En su casa Pues seguramente No tenga No tenga el Player ID ¿Vale? Será para los jugadores Más importantes Tanto masculinos Como femeninos ¿Vale? Y chavales Esto es Las cositas Que trae el gameplay Y nuestro amigo Don Loco Lo tiene puesto En el Twitter Lo ponen en el Twitter Más detallado Aquí está viendo Lo de Crear lo del El jugador Del Clubes Pro Los atributos Lo ve Estos son los atributos Que seguramente Podrás ir consiguiendo En los jugadores De Tanto el modo Carrea jugador Como si no me equivoco En el modo Clubes Pro Lo que es jugar Once contra once Online ¿Vale? Que ya sabes que tienes que ir Creas tu avatar Y vas sumándole Las cositas Bueno chavales Esto ha sido el gameplay Revelado por EA Sports Un montón de cinemáticas Más que el año pasado Diez veces Si no me equivoco Una pasada Muchas cositas Muchas reacciones Muchas ¿Cómo se mueve La ropa ¿Cómo mejoran? Lo ve Estás viendo Las cinemáticas Cuando celebran Cuando un portero Para Cositas así Pues todos estos chavales Lo han metido En el nuevo V Hypermotion Del Nuevo EA Sports Football Club Chavales Suscríbete al canal Reinta like Más contenido En PS4Ever10 Chao